¡Suscríbete al canal! Sí, para ver otras películas, pero fue una buena decisión, pero estábamos ya aquí en Toronto cuando salió el trailer de Teen Spirit, es una película que sabíamos que existía, ya que está dirigida y escrita por Max Minguella, ya le ha cambiado la cara, le ha cambiado la cara de golpe, ¿por qué será eso? Por Handmaid's Tale, porque me encanta su personaje en Handmaid's Tale. Ah, sí, aunque es un soso, pero... Sí, pero bueno, ahora lo diremos. No, no, el caso es que sabíamos que existía, porque viendo fotos así de couple of sellers, de cotilleo de entre famosos, vimos que Max Minguella estaba saliendo con Elle Fanning, protagonista de Teen Spirit. Entonces, sabíamos que existía la peli solo por eso, porque estaba dirigida por Max y protagonizada por Elle. Y luego, estando en Toronto, salió a la luz el trailer de Teen Spirit. Tampoco sé si era el trailer o era el teaser. Bueno, era un teaser, o sea, no, creo que eran imágenes y tal, pero vimos que la foto estaba muy guay y que había canciones de artistas bastante conocidos como... Ariana Grande, Ellie Goulding, que había... Bueno, sí, póperos, póperos de ahora, actuales. Y pues eso, que como no sabíamos nada de la peli, no sabíamos qué esperar, pero viendo el teaser ese, que la fotografía era bastante brutal y que las canciones eran de famosos, pues dijimos, eh, miramos si quedan entradas aún disponibles y las pillamos. Y estaban todas disponibles, ya sabemos por qué. ¿Por qué será? Sí, y efectivamente, pues esta ha sido nuestra última película del festival y una de las peores. Nos podríamos haber quedado con The Public, pero no dijimos, venga, vamos a ver otro. Sí, para mí es de las peores del festival, de las peores del año. ¿De qué va? ¿Qué opinas? Sí, ¿de qué va? ¿De qué va? Pues seguimos la historia de Elle Fanning, que se llama en la peli... Violet. Violet. Y es una chica de origen polaco, vive con su madre en... Inglaterra. Sí, no, en las afueras de Londres. En las afueras de Londres. Sí. Es una chica que siempre ha querido ser cantante, canta bien, no es que cante muy bien, canta bien y trabaja muy duro porque en su casa, bueno, son pobres, no tienen dinero y entonces trabaja muchísimo, aparte va a la escuela, tiene 17 años. Y también por las noches canta en un club. Y luego, pues, se entera de que hay como audiciones para un concurso de tele que se llama Teen Spirit y decide presentarse a ver si entra. Y bueno, a partir de aquí, ya, 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 bueno. Bueno, hay que decir que si os suena la sinofis que has dicho, es porque es atípica, es... Hemos visto esta película tantas veces, tantas veces. Y mira que antes de ver la película, hubo una mujer que presentó delante de todo el público, presentó la película y dijo, Puede que la historia os parezca muy similar, pero ya os aseguro que es muy diferente, que hay sorpresas y tal. No, 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 es exactamente igual, incluso la escena después de los créditos, que te lo dije, te lo dije y se puede decir... Le hacen una pregunta a la protagonista y yo te dije, seguro que no responde. Y ella se queda así y no responde. Es como, incluso esto lo veía venir. Es que es una peli, todo, todo, absolutamente todo. ¿Quién gana? Ya se debe venir. ¿Quién no gana según que pase a la final y tal? Todo se debe venir. Sale en una discoteca, ¿sabes qué pasará? O sea, es todo, 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 todo. Y dices, no, no, si los diálogos estuviesen bien, pues no sé. No, son básicos de, quiero ser una estrella, vale, yo te voy a ayudar, gracias, hay que entrenar, pues yo te enseño. Es como muy, así, diálogos nada naturales. Poco original en todo. Cero. Son, el resumen son, 40 videoclips puestos en una hora y media de peli. Sí, porque la dirección está bien, pero es dirección de videoclips. Sí, el look y todo, el look está muy bien. Sí, la foto está bien. Pero hay que tener más chicha en el video. Sí, sí, sí. Pero es que la película es eso, son cuatro diálogos y canción de moda. Sí, canción de moda con muchos flares, muchísimas siluetas, muchísimas siluetas, sí. Y cámaras, muchas cámaras por todos lados y pa, 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 pa. Flor, saturación, Neon Demon, ¿no? Sí, un poco con Neon Demon, pero mucho peor. Y es eso. Canción, luego cuatro diálogos más, otra canción. Y son canciones de esas que están de moda ahora y que dentro de diez años vas a ver la película y te va a parecer súper anticuada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Max Minguela decide escribir este guión siendo Max Minguela? Porque es lo que dijimos, vale, no quiero centrarme tampoco en hombre, mujer, qué tipo de estilos nos va. Pero dices, Max Minguela, ¿por qué escribe algo tan girly, con tan poca sustancia, tan poco original y tan adolescente también? Sí, porque la película es muy adolescente, pero también parece que lo haya hecho un teenager también. O sea, parece hecho por un teenager que le gusta este tipo de música así muy teen y tal. Que no me quejo de la música porque es buena, pero la película es muy rosa todo, muy... Sí, entonces dices, nos hemos perdido algo de Max Minguela. Muy influencer, digamos. Sí, porque lo comparábamos con otro actor que se ha hecho director y guionista que es Jonah Hill y hace una película muy buena, pero hace una película sobre skaters. Sí. ¿Por qué es? Porque a Jonah Hill le gusta, le apasiona los años 90, le apasiona el rollo skate y tal, o sea, ¿lo entiendes? Y lo hacía, o sea, a él le gustaba ir en skate, no lo hacía bien, pero le gustaba. Entonces, cuando ves a alguien como Max Minguela que te hace una peli súper teenager, súper pop, súper así, es como... ¿En serio te gusta eso? ¿Realmente te gusta este rollo? Es que número más... ¿Con el Sosaino que eres? Sí. ¿Te vas escuchando a Diana Grande en el metro? Y ahora, ahora es eso. Ahora me imagino a Max Minguela en su intimidad, escuchando a Diana Grande con unas gafas en forma de estrella. En el set de Handmaid's Tale allí, súper a saco electrónico y luego cambio y me pongo a lo Nick. Pero sí, sí, realmente, incluso, o sea, la película va destinada a ese target, pero es que igualmente es muy mala para ese target. Sí. O sea, no tiene valores. Nada. El objetivo de la protagonista, que no encariñas con ella, es ganar y ya está, no tiene ninguna motivación, no tiene ningún trasfondo. Intentan meterle trasfondo con el padre, pero no, no está. Está, hay mucho humor con el personaje de su manager, pero no nos reímos. Es un hombre que, bueno, es un vagabundo, pero que, bueno, era cantante de ópera antes, así que, ¿qué casualidad que puedes señalarle? Conoce a un chico, sí, sí, sí. Mucha casualidad todo, eso. Ahí había gente que se reía con este personaje, nosotros no. No sé si es que no encajamos con este humor o es que somos una raza superior. Porque es que no, no. Bueno, la cosa es que entramos en el cine, nos sentamos, miramos a nuestro alrededor y dijimos, uy. Mucho teen, muchas chicas ahí riendo. Así antes de comenzar y ya es como, uff, ¿qué nos ha tocado aquí? Bueno, teníamos una niña al lado, yo tenía una niña de 8 años. Sí, que se puso a llorar en un momento. Sí, pero una cosa que pasa que no, no hace llorar. Era como, uff. No, es que no vale nada la pena. Y al menos, al menos, la fotografía me gustó, eso sí. Pero no se puede hacer. Y no está más dirigida, o sea que, si vuelve a dirigir una película Max Minguella, pero con otro guión, yo lo aplaudo. O sea, yo iría a verlo. Porque como director no lo ha hecho mal. Hay algún plano guay, algún plano secuencia que también no está mal. La historia se entiende, no hay incoherencias. O sea, no es chapucera, digamos. Las interpretaciones están bien, o sea, dentro de lo que cabe. Sí, él, 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 ella, sí. Él, 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 está bien. Está bien, está bien y da, 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 da mucho, no sé, da caña. Y las interpretaciones, porque la vais a ver cantando, que todavía no sabemos si canta ella o no. No, no, yo creo que sí canta ella lo que está modificada. Porque no, no creo que canta ella. Pues las actuaciones, que se ve mucho, lo da todo. Sí. Y bueno, te la crees. Pero no se puede salvar nada más. Así que yo le doy una estrella y media. No la apruebo ni de coño. Yo le doy dos. Me gusta mucho Max Minguela, pero aquí la ha cagado. Y no sé tampoco cómo le han dado dinero para hacer esto. Bueno, las productoras son súper desconocidas. Así que, pero si la hubiese protagonizado a él, ¿te habría gustado más la peli? ¿Pero qué? En el papel de él. Exactamente igual, sin cambiar nada. ¿De él? De él fanning. Ah, él. En el papel de él fanning, sí. Bueno, me hubiera sorprendido muchísimo verle a él. ¿Te imaginas ahí? De repente allí dándole todo. It's always a good time. Que no, que no. Que no, que no. No, no, lo siento Max, pero me quedo con Jonah Hill. Es la revelación de este año. Jonah Hill, tú no lo has sido, lo siento. Decepción. Sí, decepción.